recuerdan que nosotros hemos creado grupos para las tareas y que hemos podido ponderar cada una de ellas con un porcentaje ese porcentaje siempre debe darnos 100 puntos le hemos asignado 35% las tareas 20 los foros y 45 las evaluaciones ahora sí vamos al área de calificaciones podemos ver entonces agregar las columnas por diferentes opciones podemos hacerlos por ordenar de forma ascendente o descendente por puntos o por módulos también hay otros filtros el cual podemos colocar ya sea por módulos o por grupos de tareas por eso es importante clasificar nuestras tareas dentro de los módulos también podemos venir a el buscador de tareas y buscarlas dependiendo las tareas que tenemos lo que vamos a hacer ahora es poder clasificar las tareas como colocamos las ponderaciones como pueden ver aquí aparecen las ponderaciones finales hay algunos puntos que no se han colocado y las columnas son muy fácil de mover voy a dar un clic y voy a ir a las primeras columnas recuerden que yo tenía tres tareas y esas tres tareas que tengo aquí me representan este 35% ya que he configurado las columnas como yo deseo puedo ver entonces que ya aplica el porcentaje el único inconveniente está en que cuando no hay entregas yo debo aplicar la nota de cero para que ésta se ajuste a la ponderación correcta así que cualquier entrega que un alumno no haga debo aplicarle la nota de cero para que aplique bien las ponderaciones en el área de estados puedo configurar los colores yo deseo cambiar el nombre o el color si un alumno tiene alguna tarea en atraso faltante o ha hecho una nueva entrega como pueden ver si aplican estos colores de manera automática si yo los deseo cambiar lo puedo hacer en esta opción dentro de las acciones que puedo trabajar dentro del libro de calificaciones es importar o exportar las notas también me dará aquí un historial de las veces en que las notas han sido exportadas dentro del menú de estudiantes también podemos ordenarlo por nombre por identificador por apellido o nombre y hay diferentes opciones que se pueden colocar para el manejo de los nombres de los estudiantes también estas columnas pueden ser ordenadas pueden verse el speed grader para calificar enviar un mensaje a los estudiantes poder ver la curva de notas establecer como calificación predeterminada y otras opciones que podemos trabajar como descargar todas las entregas las columnas también se pueden agrandar o reducir así como mover como mostré a un principio en la parte inferior aparece la barra de scroll para poder moverme en toda la hoja de las calificaciones desde este centro de calificaciones también puedo colocar notas de manera manual sin utilizar el speed grader cuando me posiciono en una de las notas puedo ver este icono que me permitirá ver del lado derecho un cuadro donde puedo ir al speed grader ir a ver al estudiante la tarea individual del curso puedo cambiar también la nota de forma manual y aplicar un estado comentario si así lo deseo al momento de aplicarlo entonces podemos ver que modificó la nota del lado derecho también aparece una pequeña tuerca la cual me permite aplicar algunas configuraciones como para las entregas tarde y descuentos automáticos para las tareas que no se entregan en el tiempo adecuado también hay políticas de publicación de las calificaciones y algunas opciones avanzadas la cual me permite activar la anulación de calificación final también dentro del libro de calificaciones puedo hacer cambio entre el libro de calificaciones o bien el libro de calificaciones individuales éste mostrará opciones diferentes de trabajo y en éste puedo ver las calificaciones específicas de solamente un estudiante puedo configurar también que estudiante es el que deseo ver y aplicar entonces esas opciones puedo ver los resultados individuales del alumno esta es la forma en que el estudiante mira sus notas dentro de su curso así que me permite poder configurar y aplicar algunas otras indicaciones alumno por alumno para volver al libro de calificaciones selecciono del lado derecho a la opción libro de calificaciones y de esta manera volveré a la forma original en que aparecen las notas las notas las notas las 분들